Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Steven Marlon. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les vengo a traer otro juego más. Espero que les guste, espero que lo puedan disfrutar. Y nada más les traigo el gameplay de Model Builder. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Espero que la pasen muy bien y que lo disfruten. Vamos a comenzar, dice... Para cuando leas estas palabras ya no estaré. Y tú eres la única persona que comprendía y sentía la misma magia creativa que yo. Y es por eso que te dejo mi taller. Tiene un montón de sitios para muchísimas herramientas y para tener modelos expuestos. Pero no quería dejarte algo que pareciese el museo del abuelo y que te encargases de él y ya. Este sitio necesita nuevas experiencias. Ocúpate de que las vivas. Hazle ese favor a tu abuelo. Tu abuelito está. Pues bueno, vamos ahí. Comenzamos. Aquí tenemos el super cuartito. Vamos a ver qué nos... Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va en esta experiencia de construir modelos a escala. Bueno, vamos a ver cómo estamos por aquí. Dice... Ve al área resaltada e interactúa con el entorno de trabajo. Dice... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va por aquí. A ver, dice... Selecciona un proyecto en la lista de proyectos. Haz clic en la caja. Dice proyecto. Dice... Primer modelo de tutorial. A ver. Vamos a ver. Tenemos el avioncito que va a ser nuestro primer modelo escala. Dice... Haz clic en la caja de entorno de trabajo para empresarar un proyecto. ¡Pum! Bueno, por aquí... ¡Ah! La dulce armonía de un unboxing. Bueno, tenemos aquí lo que parece ser un manual. ¿Sí? Vamos a minimizar esto. Nos dice... Haz clic... Y mueve el matiz al área ya. A ver, dice... Haz clic aquí. Dice que lo mueva. ¡Ah! Ok. Lo muevo por aquí. Dice cuchilla de corte. Haz clic. A ver, cambiamos a la cuchilla de corte. Y dice que lo debemos cortar aquí. Sí. Eso. Eso. Perfecto. Siguiente. Vamos a separar las piecitas. No sé qué tan difícil sea... No sé qué tan difícil sea... Armar un modelo escala en la vida real. Así que... Vamos a ver. ¿Cómo nos va por aquí? Bueno, hemos separado todo. Dice que comenzamos aquí. Clic derecho. Dice... Tutorial de cómo unir las piezas. Ok. Ya lo vi. Siguiente. Haz clic. A ver. Vamos aquí. Dice siguiente pieza. ¡Pum! Ya. La otra pieza. Aquí. ¡Pum! Ya. Tenemos la cabina. Con este dice... Clic derecho para darle... La vuelta para girar los objetos. Perfecto. ¡Pum! 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 Siguiente. Dice... Vamos a la siguiente página aquí. Siguiente. Dice que... Esto de aquí... Lo debo unir acá. Va quedando bonito. Me gusta. Me gusta. Está agradable. Uy. Ya me pasé una página. A ver. Dice que... Le peguemos las... Alas. Aquí tenemos que pegarle... La colita. Perfecto. Y aquí... Esto. ¡Wow! Va quedando... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este lo ponemos por aquí. Este de aquí... Lo ponemos por acá abajo. Perfecto. Siguiente. Tenemos que darle a la vuelta así. Y aquí ponemos... Allá. Perfecto. Perfecto. Una ruedita por aquí. Otra ruedita por acá. Vamos bien. Vamos bien, muchachos. Por último... Ponemos lo de la cabina. Me dice... Finalizar proyecto. Sí. Perfecto. Lo vamos a finalizar. ¡Vualá! Por los aires, muchachos. Me emociona esto. Está súper divertido. Tenemos 500 dólares. Somos nivel 1. Acabamos de sacar 5 estrellas. Nivel perfecto. Vamos por acá. Dice... Sal al entorno de trabajo. Y dice... Ve a la vitrina. Vamos acá. Y... Me imagino... Sí. Esto es... ¡Oh! Pero mira... Cuando decían modelos de escala... No se referían exactamente a un mini modelo de escala. Dice... Ve al centro de trabajo. Bueno, vamos otra vez. Dice... Proyecto... ¡Ah! ¡Vualá! Este es como... Estas figuritas coleccionables. Me gusta. Me gusta. Se ve entretenido. Perfecto. Tenemos el manual por aquí. Vamos a ver. Según esto, creo que ya viene pintado. Ah, no. La mano. Tenemos que pintarlo. Ah, bacán. Nos vamos por acá. A ver... Utiliza la herramienta. Cubo de color. Conforme al manual. A ver. Nos dice que debemos pintar esto, esto y esto. Buenísimo. La manito. Piel. El martillo cafecito. Y por supuesto, esto también. Siguiente página. Ahora creo que... Debemos dar detalles por acá. Vamos a hacer lo más cuidadoso posible, muchachos. Por aquí. Vamos aquí a darle un poco de toque super bueno. Y esto no sé de qué es. Ah, perfecto. Esto es para las uñas, bro. Vamos a darle detalle a las uñas. Me gusta, me gusta, me gusta cómo va quedando. No sé... Ah, sí. Sí podemos subirle un poquito el tamaño por aquí. Vamos a subirlo por acá. Vamos a pintarle aquí. Acá. Perfecto. Una vez que hemos terminado, dice que... Debemos unir esta pieza de aquí. ¿No dejo unirla? Qué raro. Ah, ya. Perfecto. Y ya, eso es todo. Guau, qué bonito. Me gusta. Me gusta, muchacho. Me gusta. Perfecto. Tenemos aquí la foto. Cinco estrellas en la pintura. Fracasamos un poquito, pero... Vamos a ir mejorando. Vamos a ir mejorando. Vamos por aquí a poner... A ponerlo en nuestra super vitrine. Oh, no, no lo puse. A colocar. Perfecto. Dice, utiliza el ordenador. Guau, tenemos computadora, muchachos. Vamos a ver qué dice. Aplicación de correo. Concurso, dice. Concurso para principiantes. Tenemos los objetivos y el mensaje. Dice, arrancamos con la siguiente edición. Vamos a competir. Vea el entorno de trabajo. Me supongo que es aquí. Dice, primer concurso. Oh, va. Está hermoso el carro. Me gusta. Me gusta, me gusta. Está súper bonito el carro. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va con el super carrito por aquí. Está... A mi parecer, está fachero. Bueno. Lo vamos a pintar aquí. Y ya. Ya, eso es todo. Eso es todo, muchacho. Y nos dice aquí que el asiento es café. Y los tubitos de escape por aquí. Perfecto. Pum. Y ahora nos dice que vayamos a la siguiente pieza. Que es esta de aquí. Nos dice que... Pum. La pintemos. Y ya. A ver. Ah, era esta. Era esta, bro. No era la otra. O sea, que la pinté mal. A ver. Las llantitas de aquí dice... Este color. Color tierra. Ya. Ahora dice que esto... Esto de aquí... Lo debo... Como montar por aquí. Pero no me deja. A ver. Espérate. Espérate, espérate. ¿Me vas a dejar o qué? A ver. Entonces. Saquemos esto de aquí. Pongamos esto de aquí. Y a esta... Pieza de aquí. La va... Ya. Perfecto. Ahí sí nos dejó. Siguiente. Vamos a ir con esto. Creo... Creo que lo pintamos bien. Creo. Sí. Sí. Lo pintamos bien. Igual aquí las llantitas. Color... Tierra. Bueno. Buenas. La me lloro. Y ahora aquí... A ver. Esto lo ponemos aquí. Y... Ah. No me deja poner... No me deja poner... Ya. Creo que sí. Ya. Perfecto. Ahí sí me dejó. Vamos. Siguiente. Carrocería. Dice por aquí. A ver. Vamos con la carrocería. Eh... Rojo. Perfecto. El capó azul. Y tenemos los detalles de aquí... ¿Negros? Negros o plomos. Algo así. Se supone que ya están pintados todos. ¿Verdad? A ver. Y aquí nos dice que tenemos que pintar este. Este. Y este. Eso sería todo. ¿Verdad? Ya. Ahora nos vamos por la parte de acá atrás. Rojo. Uy. Le hicimos demasiado zoom. Perfecto. Y... Este. El guardachoque. Este de aquí. Siguiente. A ver. Tenemos que... El guardachoque. Esto. Lo pinte mal. Fracasamos muchachos. Hay que... Regresar a la página. Perfecto. Ahora bien. Esto nos dice... Café. Café. Y café. Perfecto. Y ahora nos vamos con... Ah, ya. Ya. Perfecto. Estamos... Estamos buenos, bro. Estamos buenos. Y ahora nos dice que... Guau. Guau. A ver. Eh... Si no me equivoco. Esto va aquí. Y... Acá. Sí, ¿verdad? Va. Va y ahí. Uy. Creo que lo pegué chueco. Ya. Vamos ahí. Esto de aquí. Nos dice que... A ver. Oh, espérate. ¿Qué dice? A ver. A ver. Por aquí. Perfecto. Ah, ya. Ok. Entiendo, entiendo. A ver. Aquí. Tenemos que pegarlo. Ah, buenísimo. Vamos a ver aquí. Pum. Ajá. Vamos a ir por el siguiente. A ver. Vamos a ir por aquí. Aquí. Acá. Y ahora nos dice que... Oh. Me gusta. Me gusta. Me gusta cómo va quedando. Ahora nos dice que... Debemos poner... Debemos poner... Esas piezas de ahí. El motor. Perfecto. Motor porque... Si no, no puede andar, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Perfecto. Siguiente. Y ahora nos vamos con... La puerta. La puerta, bro. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto. Esto. Y esto. Buenísimo. Ahora nos dice ya esto y... El espejo. Me gusta la forma de los detalles que tiene esto. Nos toca la puerta. Nos toca la otra puerta. La puerta, la otra puerta. Yo. Yo y mis palabras. La puerta y la otra puerta. A ver. Aquí no vamos a pintar nada más que el espejo. Y ahora nos dice que... ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Ya. Esta no calza aquí. Esta calza acá. Y esta de aquí. Vale. ¡Vamos allá! Todos. Todos son los constructores. Nosotros. Estas. Estas de aquí son como que... Barritas. Ajá. Me complican la vida esas barras. No puedo. No puede ser. A ver. La de este lado. ¿Cuál es? La de acá arriba. Ah. Perfecto. Tengo. Tenemos que ser precisos de aquí para que. Las piezas nos calcen y... Y no se nos vayan a un lado. A ver. Me dice que esto es aquí café. Todo perfecto. Todo perfecto. Los colores están divinos. A ver. Nos dice aquí azul. Lo vamos a montar de una vez, ¿no? Vamos a montar aquí de una vez. A ver. Nos dice que el sello del nitro... Debe ir aquí así. Lo vamos a pegar aquí así. ¡Pum! ¡Belleza! Vámonos con este. Este nos dice que... A ver. Nos dice que la llanta es café. Esto y esto... Y esto... Y esto. Vale. Me gusta. Me gusta porque... Tiene... Tiene... Tiene bastantes detalles. De verdad. A ver. El carro. Estas van... Estas... ¿Qué se supone que son? No entiendo. Perfecto, bro. Me gusta. Me encanta. Siguiente. Vamos a poner finalizar. Y tenemos... Uh, papá. Quedó riquísimo ese carro, bro. Me encantó, muchacho. Me encantó. Y cinco de cinco estrellas. Perfectísimo. Dice... Recoge la recompensa. Vamos a ver en qué lugar quedamos. Quedamos en el lugar número... Dice... Gracias por participar en el concurso. Esperamos que te hayas divertido mucho y que sigas disfrutando del modelismo. Dice... Número uno. You. O sea, yo. Yo gané. Urra. Ganamos. Noventa y nueve. Dice... Sesenta. Cincuenta. Cuarenta. Dice... Recompensa del dinero. Acabo de ganar cincuenta. Morlaco. Soy rico. ¡Cachín! Muy bien, muchachos. Tenemos experiencia. Doscientos. Fami Gloria. En nuestra creciente comunidad de modelismo. Te quedas con el modelo que envíes. Perfecto. Eso quiere decir que yo puedo por acá... Coger y ¡pum! Perfecto. Me encanta este por más pequeño que sea. Me encanta, de verdad. Está re chulo. Bellísimo. Y bueno, muchachos. Espero que se hayan divertido en este video. Claro que sí. Espero que puedan compartirlo. Dar me gusta. Y que puedan suscribirse en mi canal. Les estaré esperando en un nuevo video. Y gracias por estar conmigo. Chau chau.